Desde hace mucho tiempo, la educación está siendo influida por los avances impresionantes que tiene la neurociencia. Toda una derivación en neuroeducación, neuropedagogía, neuroliderazgo, nos trae aparejado recomendaciones realmente importantes para que un maestro eduque mejor, forme mejor, aprenda mejor y haga que sus alumnos aprendan a aprender. Las neurociencias no es una metodología, definitivamente no es una metodología, pero tampoco es una panacea, no puede ser que pensemos que con el estudio del cerebro se solucionen todos los grandes males de la educación y es que no sabemos utilizarlo y relacionar sus descubrimientos con lo que hacemos cotidianamente para educar a otros. Un modelo que reconozca al cerebro en la neurociencia, en la neuroeducación, en la neuropedagogía, para que este modelo permita reconocer que las funciones más altas del cerebro, como almacenar información, reproducir información, generar información, crear información, transformar esta información, regular el conocimiento y ser capaz de divulgarlo y presentarlo para servicio de otros es fundamental. El cerebro se deteriora cuando no se lo usa. Todos los grandes problemas actuales que tenemos en salud pública tienen que ver con las enfermedades neurodegenerativas del cerebro como el Alzheimer o como el Parkinson, que son de generaciones de la neurona y como ustedes ven a los resultados de los enfermos con Parkinson o con Alzheimer, pierden totalmente su memoria y su capacidad para aprender y para relacionarse con otros. La validez de la neurociencia está por sobre todas las cosas y tenemos que entenderlo así, en un mundo nuevo, en un mundo que educativamente tenemos que mejorarlo. Un modelo que acepte el pensamiento circular en base a la retroalimentación. No existe una mejor manera de mejorar que no sea a través de la retroalimentación. Esa habilidad que desarrollan muchos seres humanos para identificar errores y para corregir y actuar en consonancia. Modelos que vienen de la cibernética y que definitivamente son fundamentales para poder educar en el siglo XXI. Lo que no se puede identificar como error, no se puede corregir. Entonces, la retroalimentación, realimentación o feedback es fundamental en los procesos educativos modernos. Autorregulación y mejoramiento continuo. Educación circular. Educación holística que resuelva los grandes problemas del mundo. El enfoque debe ser integral en la educación. Integral e integrador. No se puede seguir educando por estancos porque la vida es eso. La vida es integración, es holismo, es con relaciones. Esos son aspectos fundamentales del convivir nuevo para una educación moderna. El enfoque integral que debe atender todas las variables que funcionan para adquirir conocimientos y para el desempeño, sino también todos los aspectos socioculturales, psicológicos y educativos que un niño necesita para convivir en sociedad, para debatir, para crear, para aceptarse éticamente como un ser humano completo. Todos estos procesos deben ser integrados. En la educación debemos integrar los procesos con los contenidos. No es posible desligar uno de otro. Los libros tienen que estar llenos, atiborrados, no de información teórica. Adicional a la información teórica debe estar la información procedimental, los mapas, los diagramas, los tipos de preguntas que se pueden hacer para que el niño desarrolle una nueva forma de pensar, procesos cognitivos, desarrollo de estructuras cognitivas que tienen que cubrir las más variadas aspectos del cerebro humano. Por ejemplo, actitudes, valores, virtudes. Por ejemplo, autogobierno mental, aplicaciones del pensamiento en las cotidianas tareas, niveles diferentes para el procesamiento mental. Todas esas cosas son fundamentales para una educación holística. Variedad de procesos mentales. Por supuesto hay que fomentar el pensamiento lógico, el pensamiento creativo, el pensamiento cognitivo, el razonamiento, los hábitos superiores de la mente, que son holísticos y que no están en un sitio determinado del cerebro.